Tenemos estas imágenes que fueron compartidas por Anaí, la protagonista de telenovelas como la exitosa Rebelde, y es que visitó al señor Andrés García en su casa de Acapulco. Un emotivo momento porque aquí en este programa hemos dado cuenta de la frágil salud por la que atraviesa este actor. Ahí estuvieron también presentes la esposa del señor Andrés García, Margarita Portillo, y el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Hay que recordar o rehacer la recapitulación que Anaí, cuando tuvo también estos desórdenes alimenticios, vivió en casa de Andrés García, y de ahí tienen un cariño muy especial, vivió en su casa de la Jusco. Ya Anaí teníamos entendido que por ahí de noviembre habían enviado a dos médicos a la casa de Andrés García en Acapulco para que lo revisaran, para que también tuviera a lo mejor otra. Nunca está de más, como siempre se dice, hay que tener una segunda, ¿verdad? Un segundo pronóstico, una segunda visión de médico. Pero mira, y qué bueno, porque ya ves que muchos artistas, nada más ahora sí que ponen el mensajito, y ahí se queda, no, hay que ir al pendiente, ¿qué se le ofrece, señor? Sí, que sepa que ahí está. Claro, cosa que yo pienso que les debería de servir de ejemplo a Verónica Castro, que pues nada más deja ahí en la línea de tiempo, te quiero mucho, te quiero mucho, viviendo tan cerca en Acapulco, pues también podría ir a darle una visitadita a don Andrés, porque ellos trabajaron también juntos en una película, bueno, ahorita se me viene a la memoria, esa película que también tenía como protagonista al Papa Juan Pablo II, a su santidad Juan Pablo II. Pero bueno, regresando a lo de Anaí, ahí están las imágenes que fueron muy emotivas, y también Anaí puso en su palabras más, palabras menos, que dice, te adoro con todo mi corazón, aquí estoy siempre para ti, toda una vida de cariño, genuino y gratitud. Anaí y Andrés García se conocieron, como ya lo decíamos, en el año de mil novecientos, ¿qué es? Noventa y nueve. Mientras trabajaron en esa telenovela que se llamó Las Mujeres Engañadas. Uy, qué novelón, ¿verdad? Cuando las novelas tenían rating. Ay, no, muy buena, fue muy buena, y qué bueno, porque los amigos, pues en momentos difíciles es donde se conocen, ¿no? Por supuesto. Y que ella se haya tomado el tiempo para ir a abrazarlo y todo, muy bien por Anaí.